Le puede pasar a cualquiera, desgraciadamente estamos en un mundo pues muy diverso y las emociones, las reacciones son muy difíciles de prever. Yo lo que, asuntos de la mujer pues hemos trabajado mucho en la prevención, en concientizar, en trabajo de campo muy intenso porque no es estar aquí y mandarlo decir, estamos trabajando intensamente desde niñas, jóvenes, mujeres, haciendo conciencia, buscando la forma de llegarle a la gente. No sabemos, lo único que puedo yo recomendar ahorita en este momento para evitar este tipo de situaciones a las mujeres, principalmente desde las niñas, desde la forma de vestirse, que se fijen con quién andan, las redes sociales, que no se confíen con el programita que te invita a conocer una pareja porque no sabes con quién te vas a meter, que se fijen bien, que se preparen, que se superen. El pedir dinero fácilmente o encontrarse con alguien por dinero las puede llevar a situaciones de mucho riesgo. Que no tengan miedo, que vengan a buscarnos, que nos tengan confianza, para eso estamos. Nosotros en una situación grave las podemos orientar de cómo manejar esa situación. Si ya lo están viviendo a la violencia y tienen un favor, que nos llamen al 311-2732 y nosotros las orientamos. De hecho, han venido mujeres en que están viviendo y no hayan que hacer, entonces les damos las herramientas para que manejen la situación de una manera en que puedan salir de ese problema. Estamos, las protegemos, tenemos hasta un refugio, una casa en donde en caso de extremo las podemos cuidar. Hay mamás que vienen que no hayan que hacer con sus hijas porque no les hacen caso. Entonces me dice, vengo para terapia psicológica de la niña. No, mi reina, primero es para ti, para ver qué está pasando en tu entorno. Entonces es un llamado, sinceramente, de corazón se los digo yo a todas las mujeres de Nogales, que cualquier orientación que quieran, que aprendan a identificar los tipos de violencia que existen. No tienen derecho a vivir una vida con violencia, por mínima que sea. Gracias. Gracias.